salmo capítulo 89 las misericordias de jehová cantaré perpetuamente en generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca porque dije para siempre será edificada misericordia en los mismos cielos apoyarás tu verdad hice alianza con mi escogido juré a david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones y celebrarán los cielos tu maravilla o jehová tu verdad también en la congregación de los santos porque quien en los cielos se igualará con jehová quien será semejante a jehová entre los hijos de los potentados dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo o jehová dios de los ejércitos quien como tú poderoso eres jehová y tu verdad está en torno de ti tú tienes dominio sobre las bravuras de la mar cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas tú quebrantaste a raad como a un muerto con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos tuyos los cielos tuya también la tierra el mundo y su plenitud tú lo fundaste al alquilón y al austro tú los criaste tabor y hermón cantarán en tu nombre tuyo el brazo con valentía fuerte es tu mano ensalzada tu diestra justicia y juicio son el asiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andarán o jehová a la luz de tu rostro en tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán ensalzados porque tú eres la gloria de su fortaleza y por tu buena voluntad ensalzarás nuestro cuerno porque jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de israel entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste yo he puesto el socorro sobre valiente ensalzado un escogido de mi pueblo allí a david mi siervo un gilo con el aceite de mi santidad mi mano será firme con él mi brazo también lo fortificará no lo avasallará enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará más yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores y mi verdad y mi misericordia serán con él y en mi nombre será ensalzado su cuerno así mismo pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra él me llamará a mi padre eres tú mi dios y la roca de mi salud yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi alianza será firme con él y pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos si dejar en sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios si profanar en mis estatutos y no guardar en mis mandamientos entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a david su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él rompiste el pacto de tu siervo has profanado su corona hasta la tierra aportillaste todos sus vallados has quebrantado sus fortalezas menoscabaron le todos los que pasaron por el camino es oprobio a sus vecinos has ensalzado la diestra de sus enemigos has alegrado a todos sus adversarios embotaste a sí mismo el filo de su espada y no levantaste en la batalla hiciste cesar su brillo y echaste su trono por tierra has acortado los días de su juventud hazle cubierto de afrenta hasta cuando ojo va te esconderás para siempre arderá tu ira como el fuego acuérdate de cuán corto sea mi tiempo porque habrás criado en vano a todos los hijos del hombre que hombre vivirá y no verá muerte librará su vida del poder del sepulcro señor dónde están tus antiguas misericordias que juraste a david por tu verdad señor acuérdate del oprobio de tus siervos oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos porque tus enemigos o jehová han deshonrado porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido bendito jehová para siempre amén y amén